...tema porque llegó la hora de la crónica urbana al estilo al sexto día de la mano de Cristian Bairi Gonzalo Garavito. Vuelve el reto del ají, un clásico del programa para calentar este invierno que ha venido intenso. No se diga más el reto del ají. Regresa y se lo presentamos ahorita a Cacerita. ¿Deberías pasar el reto del ají? Creo que hoy no. Yo creo que sí para el frío, porque el frío se combate con el ají. Consume ají para que te calientes. ¡Uy, ya no se calentó! ¡Tranquilo! Este hombre es chapado, ¿ah? Está bien, hombre. Esta noche en el sexto día volvió con furia. El chiquito pica menos. ¡Tres, dos, uno! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Qué pasó, amigo? ¡Oye! El reto del ají que combatirá el crudo invierno limeño. Esto pica... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Pica colarabra! ¡Y esto es! ¡Tú fuerte esto! ¡Mírenlo, pues, amigo! ¡Termine lo que empezó! A ver, nuestra siguiente víctima, digo, nuestra siguiente comensal. Estamos iniciando la campaña porque hay mucho frío y el ají también combate el frío. Yo lo veo a usted un poco ya medio esquimal. No, bien agregado, sí. No se está frío. A cuenta de tres, dos, uno, ¡charapita! ¡Un, dos, tres, cuatro! 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 Dice la cultura popular que nada mejor que una buena mascada de ají para afrontar el terrible frío limeño. Es por eso que regresó nuestra campaña a pie de atleta para recorrer Lima y acercar esta base fundamental de la gastronomía peruana a los peruanos. Y esta campaña de al sexto día para el consumo del ají con la finalidad de combatir el frío y para que vean que no hay floro, el santo ají. ¿Por qué? Porque cura la cróstata, el estómago, el páncreas, el cerebro y ayuda a combatir un montón de enfermedades como el cáncer y la diabetes. A ver, una morguita. No, 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 como ají. ¿No? ¿No come ají? No, no, no. Ah, deja de ají nomás. Ya listo. ¿Y qué me va a ganar por esto? El agradecimiento, las gracias, las gracias por haber participado y haber ayudado a que mucha gente pueda concientizarse del consumo del ají. Un, dos, tres, cuatro. Qué caca. Qué caca una gran. Muy fuerte esto. Terminenlo, fue amigo. Ah, no, no. Terminen lo que empezó. El pedacito. Ya me jodí. Amigo, estamos haciendo una campaña porque hemos descubierto que el ají ayuda a combatir el frío. A ver, uy, ahí está el hombre. A ver, amigo, ¿cuál desea degustar? El chiquito nomás. Uy, el charapita, tranquilo. Ya está. Un, dos, tres, cuatro. Así pica. ¿Pica? Claro. Es que yo soy picante también. Es un hombre picante. Claro, por supuesto. ¿Y qué más puedo vivir? ¿Qué? ¿Nada? ¿Uno más? Uno más, pues ya. Otra, pues ya. Uy, está que gracioso. Chazo, ¿de qué parte del Perú? Eso. De Tumbes. De Tumbes, listo. Los tumbesinos sí se aplacan el frío con el ají. Consume ají para que te calientes. Ya está caliente. Uy, ya no se calentó hoy. Tranquilo. Este hombre es chapado, ¿ah? Está bien, hombre. Tal. Oye, Total. Dale con la puntita. Tres, dos, uno. Pica. ¿Pero tú me vas a comer todo? Todo, pues, toitito. No, si como todo, si me pico. ¿Para qué te metes en cosas grandes? A ver, Liz. Un, dos, tres, cuatro. Ya me pico, ahora sí, ya no. Sí. ¿Algún mensaje a la nación para el consumo de la ají? Bueno, no sabía que era bueno para la salud, pero... Ahí está, mira, próstata, estómago, una mordida madre. ¡Eso! ¡Mira! ¡Otra incauta! ¡Amiga! Tenemos ahí rocoto, el charapita. El más chiquito. El más chiquito, el charapita. A ver, a la cuenta de uno, dos, tres, cuatro. Está bueno. Es rico, no me pica. No me pica, entonces dale otro. No, no, no. La puntita no me pico mucho. Se lo tomé entero. Caballero, estamos en una campaña para el consumo del ají, porque el ají combate el frío y muchas cosas más. Por ejemplo, para el estómago. Sí, genera un buen... Tiene que tener ahí harto bicho. Una buena solitaria, una buena solitaria nomás. Una chiquitita nomás. Una chiquitita. ¡Un, dos, tres, cuatro! Ya leí la raspera. Está buena la ají, ¿no? Sí, era buena. ¡Oh, en total se pone macho a la cámara y arrugaste al final! No, no, no. Me acordé de un problema. ¿Usted tiene frío? No, nada. Tranquilo. Entonces, ¿qué ají desea degustar? Cualquiera. A ver, dale. ¡Tres, dos, uno, ají! ¡Cuatro! Bueno, caballos, moquitas, ¿ah? ¿Están buenos? ¡Buenas! ¡A ver, se agarra el negocio al negocio! ¡Uy, se lo va a acabar! ¡No, gonchi! ¡Gonchi! ¿Qué bravo? ¿De qué parte del Perú es usted, amigo? Calara, pecado, del norte. Del norte. Esto es como si nada, entonces. ¡Uy, qué bárbaro este tío! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Muy bien, muy bien. ¿Le gustaría degustar uno de los ajícitos del Perú? Un poquito nomás. Ya, a ver, el charapita. Ya agarra el grande y te agarra el chiquito, ¿está bien? ¡Puta madre, güey! También comprometió. Ya, a ver, salud. A la cuente de tres, dos, uno, ¡va! ¡Cuatro! Acá tenemos un comensal. Tenemos en calidad de primicia a Mr. Bean. Jefe, buenas, somos del programa El Sexto Día y estamos haciendo una campaña para combatir el frío. ¿Y qué mejor campaña de combatir el frío que con el ají? ¿Le gustaría degustar un ajícito del nombre de los peruanos? Por supuesto que sí. Aproveche, ¿cuál desea usted, amigo Mr. Bean? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡No te ha comido nada, no sabía! Ya, ahora sí, bastante bien. Está buenazo. Termina tu ajícito y no te hagas el loco. Ya, muy bien, muy bien. ¿Tú me dijo Mr. Bean? Sí, está bien. Gracias por lo de Mr. Bean. No, no se me... La próstata. La próstata. A ver, el charapita, de una vez. ¿Cuál es este? Sí, tres, dos, uno, a ver. ¡Mierda! Ya. Ya no pasa nada, no pica. ¿Pica? Nada, no pica nada. Un, 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 uno más potente. Claro, next, ya, el rocoto. ¿Cuál es el rocoto? Este. No, ese no, no. ¡Ah, arrugas! No, no, no. Respeto, señor. Pero esto está dulce. ¿Qué? Oye, eso es rocoto, no es pimiento. Es dulce, yo lo saco de acá y pruebe usted. ¿Cómo no lo voy a comer? ¿Cómo no lo voy a comer? Ahora, un milagro de porozón Javier de X-Men, ¿te puede caminar? Javier, dígame, ¿te sería un asquecito para combatir el frío? No, no, es nomás. Amita, ¿puedes consumir un asquecito para el frío? ¿Un asquecito para el frío, señor? Señor, no, no, Dios mío. Ya, pero una mordidita. No, no, no. Mordidita. No, no, pica, pica. Pero para el frío, pues, ya te verías a pasar el resto del ají. Creo que hoy no, ¿eh? Creo que sí para el frío, porque el frío se combate con el ají. Tú eres machazo. Ya. Está difícil eso, ¿eh? Ahí tengo el charapita. Este, que está simpático. A ver. ¿Cómo sea? La charapita, a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Mira! Pica, huev... Oye, señor Edición, corte, por favor. ¿Qué pasa, Selma? Pica, hermano, pica. Anda, toma tu agua de caño nomás. A ver, nuestra siguiente víctima, digo, nuestro siguiente comensal. Estamos iniciando la campaña porque hay mucho frío y el ají también combate el frío. Yo lo veo a usted un poco ya medio esquimal. Bien averiado, sí, estoy haciendo frío. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Charapita! ¡Un, dos, tres, cuatro! Un, dos, tres, cuatro! Como vimos, el ají puede agregar sus tan conocidas propiedades, pues una más, el de calentarnos para este crudo invierno. ¡Buen provecho! Ay, si no hay nada, como un poquito de ají en el plato de comida, hacen que ciertas, que ciertos platos medio desabridos o apáticos se llenen de pasión, ¿no? Sobre todo en este frío, caliente el ají, claro que sí, un poquito. Lo que pasa es que Cristian Bayro escoge los ajís más fuertes que hay en el Perú, que son casi de los ajís más fuertes del mundo. En el próximo reto, Cristian Bayro lleva, pues, un poquito de pan, porque hay gente que la sufre. Me da risa esa señora, se llevó su ají y ella no quiso pasar al reto. Se llevó su ají y seguramente se acordó que tenía que hacer su salsita criolla, ¿no? Y...